Se te nota en tus ojos Que hay tristeza en tu alma Se te nota en tus ojos Que tú te encuentras triste Porque te ha fallado Aunque quieras ocultarlo Se te ve muy callada Y te encierra en tu cuarto a llorar Cuando ves su retrato Y te encierra en tu cuarto a llorar Cuando ves su retrato Deja de sufrir por ese amor Porque tu destino está marcado Debes comprender Que la vida del amor también lo quita Deja de sufrir por ese amor Porque tu destino está marcado Debes comprender que la vida del amor también lo quita Se te nota en tus ojos Que hay tristeza en tu alma Se te nota en tus ojos Deja de sufrir por ese amor Porque tu destino está marcado Debes comprender que la vida del amor también lo quita Deja de sufrir por ese amor 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 ¡Gracias!